Un homenaje, próximo y sincero, al maestro José Líaz Dutrón, de la banda de bandas. San, San, San Gerutimo. Dedicado al norte de mi país, a menina provincia de invaduras, Ibarra, Botabano, Botacaxi, a bailar con San Gerutimo. Un sabor a banda, pero que banda, San Gerutimo de Pinta, de Ecuador. ¡Así! 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 ¡Qué bonito! ¡Así! 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 Sacando la mano con los bolsillos, baile, voce, disfrute, así, así, así. ¡Así! Esta es la banda de bandas, San Gerutimo de Pinta, para el Ecuador y el mundo entero. San, San, San Gerutimo. San, San Gerutimo. Y como se baila, como se goza, eso, mi guarnicita preciosa. ¡Así! ¡Hey! 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 ¡Sabroso! ¡Dándose la vueltita! ¡Hey! ¡Así! 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 ¡Baile, baile bonita! San, San Gerutimo. 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 Vamos a bailar, vamos a gozar Esta es mi linda música, vamos a patear lo bien bonito Y nos trasladamos para mi linda ciudad blanca Para que lo baile y para que lo goce Eso, bien bonito, bien bonito Dese la bolsita por favor Acelera el pasito Y zapate, 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 zapate Un homenaje, no soy muy sincero Al maestro, Crucelías Buitrón De la banda, la de banda San, San, San Jerusalén Delicado